El rey y el príncipe de Asturias han ofrecido esta noche en el Palacio de la Zarzuela una cena al presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, quien visita España dentro de una gira por varios países europeos. Antes de la cena con don Juan Carlos y con el heredero de la corona, el presidente electo de México ha posado con ambos en una breve sesión fotográfica en el Salón de Audiencias del Palacio. El encuentro se ha celebrado después de que Peña Nieto se reuniera en esta jornada con un grupo de empresarios españoles y con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Enrique Peña Nieto tomará posesión de su cargo el próximo 1 de diciembre en una ceremonia a la que acudirá el príncipe de Asturias, quien desde 1996 representa a España en los relevos presidenciales en los países de Iberoamérica. Peña Nieto ha ofrecido a España el apoyo y la ayuda de su futuro gobierno para salir de la crisis económica, fortaleciendo una relación que considera entre pueblos hermanos.